Él dice el tema tan cruel, Señor, ¿qué le voy a hacer si ella dice que es mía? No la gente quiere decir, Señor, si nos queremos castigar, ¿por qué no hay tiempo para mí, Señor? Señor, si nacimos para gozar, yo no creo que tan solo vinimos a nunca a usted y a llorar. Cuando hay recuerdo de tu hermosura, tus dulces labios, tu hermosas, como un marido a mi vez me acordar, tus labios busco para besar, tus labios busco para besar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!